Un grupo de mamás de víctimas de la tragedia de once van a participar esta tarde de una audiencia privada en el Vaticano con el Papa Francisco, pero más temprano participaron de una misa encabezada por el sumo pontífice en la casa Santa Marta. En ese marco Francisco dijo que el cristiano es un hombre o una mujer que sabe esperar a Jesús y por esto es un hombre o una mujer de esperanza. En representación de los familiares estuvieron un grupo de mamás de víctimas de la tragedia de once. Este grupo que lucha unido desde el 22 de febrero de 2012 fue acompañado desde el primer momento por el Cardenal Jorge Bergoglio. Destacaron los familiares antes de iniciar su viaje al Vaticano. La audiencia se está desarrollando en estos momentos y cierra ese abrazo de acompañamiento a nuestro dolor y es un respaldo enorme a nuestra demanda de justicia. Es además ejemplo del especial acompañamiento que el sumo pontífice tiene para aquellos que hemos sido golpeados por la tragedia. Señalaron el grupo de estas madres de víctimas de la tragedia de once que tras la misa de más temprano ahora están llevando adelante una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano.